Hola a todos y bienvenidos a Manualidades Yolancaru, si aún no me conoces pues mi nombre es Yolanda En el vídeo de hoy te traigo la parte 2 del álbum Maleta París en colaboración con la tienda www.artemania.es Aquí arriba te dejo el enlace directo a la parte 1 del vídeo por si aún no la has visto y te apetece hacerla Si os animáis a hacerla me encantaría que me etiquetaseis en cualquiera de mis redes sociales Así que nada, no me enrollo más y vamos con la parte 2 del vídeo ¡Dentro vídeo! Para la guarda al final voy a utilizar esta cartulina que combina muy bien con el globo de la primera página que es así en un tono naranja, es el mismo tono que el globo de 16 x 21, la voy a pegar aquí y con los restos que nos han quedado antes de cartulinas voy a hacer una cascada para esta parte como aquí en la parte de arriba tienen la marca de la colección le voy a quitar medio centímetro porque esto mide un centímetro y medio y al quitarle medio centímetro cuando luego las peguemos en los pliegues de nuestra cascada pues ya nos va a quedar bien así que necesitamos 5 papeles de 11 x 10 centímetros y ahora me he cortado otro de 10 centímetros por el 29,7 que es el largo que tienen los A4 nos cogemos nuestra tabla de marcar y vamos a marcar a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5 centímetros y ya marcamos hacia un lado y hacia otro y ahora simplemente vamos a pegar por el lado de la marca todos nuestros papeles los pegamos ahí y tapamos lo que es la marca el código de barras ahora pues simplemente doblo ahí sin medir ni nada y voy a pegarlo y ahora voy a utilizar esta tarjeta y de este trozo de uno de los papeles lo voy a cortar también a la misma medida de la altura de la tarjeta que son 10,2 centímetros lo voy a pegar aquí y este recortable de los zapatos lo voy a pegar encima del trozo de cartulina naranja también lo voy a volver a recortar y lo voy a pegar aquí a modo de tirado me he cortado otra tira de 2 centímetros por todo el largo de la 4 que son 29,7 levantamos toda nuestra cascada y la voy a pegar dejando ahí un medio centímetro o un centímetro más o menos la pegamos centrada y una vez que la tenemos pegada nos venimos por la parte de atrás yo me marco un poco así con la plegadera voy a cortar un poco el exceso pego la pestaña y aquí es donde tenemos que echar pegamento y pegarla en nuestra la guarda de nuestra portada voy a pegarle los zapatos solo los voy a pegar por la parte de arriba que va a ser el tirador una vez que ya la tenemos pues echamos pegamento aquí y la pegamos yo no la voy a pegar centrada la voy a pegar o a un lado o al otro porque por aquí podemos poner algún recortable para decorar y ya la tendríamos para hacer los cierres aquí ya tengo tres hechos este lo he hecho con una tarjeta y estos dos los he hecho con los recortables pues simplemente por ejemplo para la primera voy a poner los globos nos cogemos un trozo de cartulina y recortamos toda la silueta de nuestro recortable dejándole un borde una vez que ya lo tenemos pues cogemos un clip y cogemos y lo metemos y dejamos la parte corta para adentro y la parte más larga para la parte de fuera echamos un poco de pegamento y ya echamos pegamento encima de nuestro recortable lo pegamos y ahora simplemente por lo que nos queda aquí cogemos todas las páginas y ponemos nuestro cierre y así de sencillo con los clips podemos cerrar páginas que sean así sencillas luego por ejemplo también lo bueno de poner los clips como cierre es que por ejemplo las tarjetas las podemos enganchar también al clip aquí por ejemplo he utilizado la tarjeta porque como lleva la cámara ahí era el papel de cámara me parecía que quedaba bien también podríamos haber recortado podríamos haber utilizado el recortable que creo que había en cámaras no sé si había en los recortables pero si no en la hoja que nos ha quedado aún sin utilizar también la tendríamos pero bueno ahora solo me quedaría este de aquí para esta de aquí voy a utilizar esta tarjeta y lo único que tendremos que hacer es medirnos la tarjeta que mide casi 8 pues la hacemos y un poco más de 10 pues la cortamos a 10 con 7 por 8 con 3 que nos quede también un borde blanco y volvemos a hacer lo mismo si utilizamos las tarjetas pues es más fácil que estar recortando toda la silueta de los recortables ahora meteríamos la parte pequeña y la larga que se quede hacia afuera echamos un poco de pegamento y ya echamos en nuestra tarjeta y aquí pues tendríamos el cierre de esta página y ya se nos quedarían todas cerradas ahora solo nos quedaría ir decorando con los recortables que por ejemplo este de la bicicleta lo quiero poner en la que acabamos de hacer la bicicleta la quiero poner aquí pegaré solo lo que es la parte de abajo para poder encajar la foto y que se quede ahí pegada y bueno eso ya pues lo haré después también quiero decorar lo que son la espina que voy a cortar para la del medio tirar de medio centímetro de la cartulina roja y para las otras creo que las voy a cortar de color blanco para estas de aquí al ser espina doble y bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser la libreta y ya nos quedaría solamente la libreta y la portada para hacer la libreta me cojo una cartulina en A4 de 29,7 por 21 centímetros y la doblamos a la mitad esta cartulina tiene 200 gramos la cartulina debe ser de 180 gramos hacia arriba y nos cogemos yo me he cogido 12 hojas blancas y las voy a doblar todas a la mitad una vez que ya las tenemos todas dobladas pues solamente tenemos que ir metiéndolas una dentro de la otra así de esta manera ya las tenemos todas así y cogemos y las apartamos volvemos a coger la cartulina rosa y vamos a hacer lo que será la portada lo primero que voy a recortar va a ser estas dos ilustraciones del papel que aún no hemos utilizado de los recortables he cogido también la bicicleta con el letrero de metro las dos fresas y el lacito y voy a pegarlo todo una vez que ya las tenemos pegadas yo lo voy a plastificar y voy a utilizar la plastificadora si no tenéis plastificadora podemos utilizar forro de libro que es súper fácil de encontrarlo de hecho por aquí arriba os voy a dejar un vídeo en el que hicimos también en colaboración con Artemanía una libreta cosida y forrada con forro de libro y papel de arroz así que nada para plastificar simplemente pues cogemos la lámina de plastificar que si no tenéis plastificadora y queréis comprar una lámina de plastificar también se puede hacer con la plancha una vez que ya lo tenemos plastificado pues nada volvemos a marcarlo me he cortado también un trozo de acetato de 7,5 por 3 centímetros y voy a cortarme del trozo este de papel que me ha sobrado antes el ancho es de 6,5 y lo voy a cortar a 14,7 lo cojo y lo voy a pegar lo voy a pegar con block por los dos lados cortos y uno de los largos aquí en lo que va a ser la portada por si luego queremos meter algo también y ahora lo que voy a hacer va a ser coserlo todo por eso necesito el acetato si no queréis coser pues simplemente pegáis el trozo de acetato aquí esto va a ser porque le voy a poner también un snap aquí lo voy a poner aquí no la voy a poner centrada en el medio porque como aquí se me queda más espacio libre y con este retal que me ha sobrado también de tejido no tejido en color blanco voy a coserlo por aquí para que se me quede una tira de un centímetro de echar un pespunte con hilo blanco y ahora os digo la medida también porque va a ser por donde empiece a coser porque lo quiero poner también si aquí por ejemplo pongo el acetato pues lo pondré un poco más hacia arriba para poder meter un bolígrafo cogemos la tira blanca la envolvemos así en dos que nos quede de un centímetro como os he dicho y desde aquí pues voy a coserle le voy a pasar un pespunte y cosemos dos o tres puntadas recosemos y ya hasta el final y cuando lleguemos al final pues volvemos a recoser cogemos el trozo de acetato y voy a empezar a coser por ahí lo colocamos donde queremos que ponerlo y lo voy a empezar a coser por la parte de detrás sujetándolo bien que no se me menee no quiero echarle pegamento ni nada y ahí hinco la aguja doy dos puntadas y recosemos y ya vamos a darle toda la vuelta y cuando volvamos más o menos por aquí voy a poner la tira blanca que yo creo que incluso más corta la vamos a hacer de cinco centímetros porque aquí cabe perfectamente el bolígrafo no hace falta que sea tanto así que esta tira que hemos hecho de cinco centímetros así que voy a darle toda la vuelta y cuando llegue por aquí la ponemos vale una vez que llegamos a este punto pues voy a coger y voy a echar una gota de pegamento y he hecho otra por aquí y me lo coloco donde quiero que vaya y ya terminamos de coserlo y cuando llegamos al punto donde hemos empezado pues voy a coser dos puntos hacia delante y recoso otros dos vale pues ya lo tendríamos ahora como hemos recosido pues lo único que tenemos que hacer es cortar los hilos y quemar lo que nos y quemar el exceso lo siguiente que voy a hacer va a ser redondear las esquinas del acetato cogemos el corcho y un punzón y vamos a poner el snap sin medir ni nada yo más o menos ahí centrado pero si queréis ponerlo centrado centrado pues medir a uno y medio porque como tiene tres tres centímetros de ancho y nada en este voy a poner el que el que close en el otro y ahí lo tendríamos ya el cierre de nuestra libreta para el bolígrafo voy a coger este lacito lo voy a pegar sobre una cartulina para que se quede más gordo y lo voy a volver a recortar para que sea más gordito y simplemente lo voy a pegar aquí en la capucha en la parte de arriba le voy a echar un poco de bloc esto casi que es mejor al pegarlo con la pistola de silicona pero bueno ahora para ir más rápido y este va a ser el bolígrafo que voy a meter aquí podemos meter un lapicero lo que queramos pero para que ya cuando nos vayamos de viaje pues lo tengamos todo preparado el álbum donde vayamos anotando las cosas que nos pasen y bueno volvemos a las hojas las voy a poner de una manera muy sencilla voy a igualarlas todas porque al meterlas una encima de otra pues nos quedan aquí todo esto es lo que voy a quitar y me estoy dando cuenta que sobresalen por aquí y se ven por fuera de la cartulina rosa como no me gusta yo voy a volver a cortarlas o sea eso hay que tenerlo en cuenta si queréis que se ve o no así que voy a volver a cortarlas y le voy a quitar pues una cosa así para que no sobresalga para que no sobresalgan vale ahora nos la centramos ahí y yo lo que hago es que las sujeto con unas pinzas y lo que hago es coger la grapa porque con la grapadora no se me va a grapar y menos en el acetato y con el punzón hago dos agujeros a la medida de mi grapa y ya meto la grapa y le cierro las patas cojo otra grapa y hago lo mismo me voy hacia la parte de arriba podemos ponerle más si queremos pero yo solo le voy a poner solo le voy a poner dos hago los agujeros con el punzón y meto la otra grapa me vengo por aquí y la cierro ya quitamos las pinzas metemos nuestro boli y ya podemos cerrarla y tenemos nuestra libreta hecha pues la cogemos nos venimos a nuestra maleta y en el bolsillo que hemos hecho en el cajón ahí es donde la metemos me sobresale un poco al haberla plastificado con plástico de plastificar pero bueno no es problema porque apenas se va a ver por el lado si la hacemos con forro de libro y la dejamos a ras de lo que es el A4 nos viene justa la medida y no va a sobresalir bueno ahora solo nos quedaría decorar por dentro como os he dicho antes con todos los recortables y la portada así que vamos a pasar ya a la portada porque lo que es el interior ya cada uno que lo decore como quiera para decorar la portada vamos a hacer una shaker en forma de rectángulo y vamos a necesitar las siguientes piezas un cartón de 14 por 9,3 centímetros un acetato también de 14 por 9,3 centímetros y un papel también de 14 por 9,3 centímetros yo voy a utilizar este verde luego vamos a necesitar también un marco de 14 por 9,3 centímetros que le vamos a hacer el marco de medio centímetro esta pieza tiene que ser de medio de medio y de medio vale nos cortamos el papel de 14 por 9,3 centímetros cogemos la regla nos venimos aquí y marcamos a medio a medio y luego lo cortamos con el cúter también vamos a necesitar otro papel yo lo voy a utilizar yo voy a utilizar también el verde para forrar este cartón voy a utilizar también estos tres recortables los globos pequeños la muñeca grande y la torre Eiffel que iban en los recortables en la página de detrás de la portada y luego vamos a necesitar seis tiras de cartón de medio centímetro por 14 centímetros y otras seis de medio centímetro por 8,3 centímetros de largo lo primero que vamos a hacer va a ser coger las tiras de cartón y voy a coger tres de las pequeñas y las voy a pegar entre sí una cojo otra y la pego ya tenemos las tres juntas ahora cojo las otras tres una vez que ya las tenemos todas pegadas así pues cogemos las dos largas y las dos cortas y echamos pegamento en la larga cogemos una de las cortas y lo unimos ahí esto es para hacer un marco cogemos la otra corta y lo mismo y ahora cogemos la otra larga y echamos pegamento aquí y aquí y lo juntamos y lo dejamos que vaya secando ahora cogemos el trozo de papel y el cartón de 14 por 9,3 centímetros y vamos a forrarlo como siempre forramos todo una vez que ya lo tenemos todo forrado vamos a pegar el trozo de papel de 14 por 9,3 lo voy a pegar con el bloc porque voy más lo voy a pegar con el bloc para ir más rápido y ahora encima del papel que hemos pegado cogemos los recortables y los ponemos más o menos como queremos que nos queden yo quiero que quede la torre y fila aquí los globos ahí y la niña la voy a poner encima de la torre y fila pues vamos a pegarlos una vez que tenemos esto lo apartamos nos cogemos nos cogemos el marco que hemos hecho con las tiras de cartón y yo para ir más rápido lo voy a pintar con chalpein en color min una vez que ya lo tengamos pintado lo importante es que nos quede pintado por esta parte de dentro pues vamos a echar pegamento por toda la parte de detrás y lo vamos a pegar encima de nuestro marco ahora voy a coger estas perlas blancas que son como gotitas y le voy a echar unas cuantas blancas y alguna rosa ahora voy a echar pegamento por toda la parte de arriba y cogemos el acetato y lo pegamos y ahora cogemos el marco ahora para rematar el borde yo voy a utilizar cartulina roja nos tenemos que medir todo nuestro borde que a mi me sale en 8 milímetros porque el cartón que estoy utilizando es de 2 milímetros entonces las 3 capas de cartón más el que hemos forrado pues son los 8 milímetros y simplemente voy a echar pegamento y la voy a ir pegando por todo alrededor la tira de 8 milímetros como con una no voy a tener bastante me he cortado otra así que voy a empezar desde la mitad desde la mitad hacia el otro lado a la mitad y con la otra lo mismo así se quedan las dos juntas en el mismo sitio en el medio ahora cogemos la maleta y la voy a pegar justo en el centro pero solo vamos a pegar lo que es este hueco de aquí ahí es donde echaremos pegamento así al levantar las asas esto se irá también hacia arriba así que lo voy a hacer a ojo me calculo más o menos ahí centrándola y con un lápiz pues nos podemos hacer unas marcas hasta donde hay que echar pegamento hasta ahí me la echo ahí la marca pues más o menos hasta aquí hay que echar pegamento toda esta parte de aquí es en la que hay que echarlo lo voy a pegar también con blow y voy a ponerle unas pinzas también y lo voy a dejar que vaya secando una vez que ya esté seco pues la abrimos y vamos a poner las tiras de la espina nos vamos a cortar 6 tiras de 20 por medio centímetro de cartulina roja metalizada y otras 10 de 20 por medio centímetro de cartulina blanca la roja metalizada la voy a poner en el centro y las dos blancas a los lados del centímetro de la espina y así voy a ir pegando todas y bueno pues ya cuando le pongamos las tiras de la espina yo simplemente le he puesto algunos recortables para decorar pero la gran mayoría los he dejado en un sobre al final aquí para luego decorar cuando ya tengamos las fotos irlos poniendo encima de las fotos así que nada espero que os haya gustado si es así pues que me dejéis vuestro dedito arriba como siempre os digo si queréis que os suscribáis a mi canal que es gratis y que nos vemos en el próximo vídeo os mando un besazo muy fuerte a todos adiós un beso y y y y y y y y Gracias por ver el video.